. Tras meses de rumores y de negociaciones, el culebrón de Eran Ramsey ha terminado con final feliz. La Juventus ha anunciado esta tarde a través de sus redes sociales la incorporación del exquisito futbolista Gales durante el próximo verano. . ¿La Juventus puede estar tranquila? Ramsey será bianconero la próxima temporada, y se incorporará a la nave juventina de manera gratuita, está valorado en 40 millones según Transformar. Es, ya que el próximo 30 de junio finalizará su contrato con el Arsenal y se convertirá en un agente libre. . Ramsey se vinculará con la Juventus durante los próximos cuatro años a partir del 1 de julio de 2019. . La adquisición de Ramsey convertirá al medio centro en el jugador británico mejor pagado del mundo, ya que recibirá la pionera de 21 millones por temporada. . 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 A pesar de que el Arsenal le ofreció renovar, Ramsey lo rechazó y buscó un cambio de aire es destino al Juventus Stadium. La carrera de Ramsey no ha ido a más por la tendencia a lesionarse que ha convivido con él durante toda su etapa granar, 15 lesiones en 11 temporadas son demasiadas para un jugador de primer nivel. Además, durante las últimas cuatro temporadas, Ramsey se ha ganado a pulso la etiqueta de jugador de cristal tras lesionarse 11 veces, en cuatro años. Casi tres lesiones por temporada. Ramsey se unirá a Cristiano con el objetivo de mantener su reinado en Italia pero con la gloria europea entre ceja y ceja. Ilha de Ramos en Italia. Juntos aquí. Juntos. Juntos. Gracias por ver el video.